Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñe Puede que me lance hacia el vacío Como un día soñe Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? Que vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú?